A través de su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer el reporte de ingresos declarados y gastos reportados de los candidatos a la presidencia de la República. En 80 días de campaña que representan el 88% de este periodo, los candidatos registraron las siguientes cifras. El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, reportó 262.351.672 pesos como ingresos declarados, 258.927.473 como gastos reportados, con un total de eventos realizados de 149. José Antonio Mil de la Coalición Todos por México contó con 259.041.093 pesos de ingresos declarados. Como gastos, reportó 239.583.158 pesos y organizó 214 eventos. Por la coalición Juntos Haremos Historia, el candidato Andrés Manuel López Obrador presentó ingresos declarados por 61.135.903 pesos, misma cantidad que reportó como gastos y 213 eventos realizados. Finalmente, el candidato independiente Jaime Rodríguez El Bronco alcanzó 7.404.828 pesos como ingresos declarados y como gastos reportados 23.997.337 pesos y 124 eventos realizados. Cabe destacar que los candidatos tienen como tope de campaña 429.633.325 pesos. Notimex